¿Qué es la causa del pueblo kurdo? Hoy alegaremos, aquí en Canal Abierto, sobre una causa que tiene poca repercusión en la agenda mediática latinoamericana. Es la causa del pueblo kurdo, el mayor pueblo sin estado de todo el mundo. 45 millones de personas se reparten principalmente entre Turquía, Siria, Irak e Irán. ¿Por qué hoy es noticia? Turquía siempre ha atacado a los kurdos dentro de su país. El régimen autoritario de Recep Tayyip Erdogan ahora ha enviado sus fuerzas militares hacia la zona del Kurdistán sirio. Allí los kurdos han enfrentado con valentía al Estado Islámico, más conocido como ISIS o como Daesh. Por eso hoy tenemos aquí en los estudios de Canal Abierto a Melike Yazar, que es representante latinoamericana del movimiento de mujeres del Kurdistán y también representante del Congreso Nacional de Kurdistán. Hola Melike, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué implica esta ofensiva del gobierno turco contra las posiciones, contra las ciudades del Kurdistán sirio en el norte? Bueno, para mí yo creo que hay que cambiar algunos argumentos y también algunas identificaciones. Que no es una guerra, en los últimos días vimos que no es un lanzamiento, un ataque del Estado turco solo contra la población kurda y contra los pueblos que viven en el norte de Siria, sino es un ataque, una guerra de la OTAN directamente contra esta población. Porque Turquía, uno es primer, es una de las importantes fuerzas y potencias armadas de las fuerzas de la OTAN, pero también hay un concepto internacional contra el norte de Siria. Y de no poder evitar esos ataques del Estado turco significa que es un concepto en común contra la población kurda y contra las fuerzas democráticas de Siria, que fueron las fuerzas más importantes en el norte y el este de Siria que derrotaron el Estado Islámico, que es el peor enemigo de todo el mundo y fueron la parte fundamental de la coalición internacional contra el terrorismo o contra el Daesh. Y si hoy, a pesar de todas las reacciones de los países europeos, de los medios de comunicaciones que están en contra de esta decisión, contra este ataque del Estado turco, si no se puede evitar como una fuerza, como la OTAN, como Unión Europea, eso significa para nosotros, a partir de ahora, que es una guerra de la OTAN contra el nordeste de Siria. Porque ahí nos encontramos con imágenes y también hoy en la mañana nos llegaron noticias que probablemente los médicos informan que se están utilizando armas químicas contra la población. Hay niños que están en sus cuerpos, se encuentra química y entonces todas esas notas, todas esas imágenes, todos esos informes oficiales están en los medios de comunicaciones, están en todas las instituciones, se fueron mandados a las instituciones internacionales. Y a pesar de todas esas pruebas, a pesar de todas esas reacciones, si no se puede evitar este lanzamiento del presidente de Turquía o del ejército de Turquía con sus grupos yihadistas, que están apoyando por Turquía, que no se llaman Daesh, tienen otros nombres, pero vienen de la misma mentalidad. Entonces hay un concepto, hay una guerra internacional contra el nordeste de Siria. Bueno, retrocedamos un poco. Vos efectivamente mencionás la calificación sobre lo que es el califato islámico. Efectivamente Naciones Unidas lo ha calificado como el máximo peligro para la humanidad, para el mundo civilizado, su presencia con atentados terroristas en múltiples lugares del mundo, especialmente en Medio Oriente y en Europa y también en los Estados Unidos. En 2011 estalla la guerra en Siria, que inició como una oposición moderada al régimen de Bayar al-Assad, pero terminó cooptada por grupos yihadistas. En 2003 intervienen muy fuertemente las milicias kurdas y logran detener en esa zona del país a los referentes de ISIS, a los grupos de ISIS, pero Turquía efectivamente fue facilitador de que esos grupos ingresaran al continente, es decir, la mayoría de los yihadistas provenientes de Europa ingresaron por la frontera turco-siria. ¿Por qué hoy, después de que las milicias kurdas lograron derrotar al califato islámico, que Siria parece liberada de estos grupos terroristas, Turquía realiza esta maniobra que parece que puede reactivar a estos grupos? Sí, bueno, hay que verlo como por qué el Estado turco está atacando al norte de Siria y por qué hay un silencio a nivel internacional. El silencio en el sentido de no hacer nada. Hay comunicados de la mayoría de los países europeos y el Parlamento de Europa condenaron muy fuertemente a Turquía por sus lanzamientos contra los civiles, la ONU también, el mismo Pentágono también, pero no hay algo concreto, es que, por ejemplo, suspendieron de vender más armas a Turquía. Esto es por la victoria del pueblo kurdo después de las milicias, pero no eran solo kurdos. Cuando empecé la crisis en Siria, nosotros no queremos decir que es una guerra civil en Siria, sino que es una guerra internacional, los kurdos ahí propusieron algo a los pueblos que viven ahí en el norte de Siria, árabes, armenios, asirios, distintas creencias, de construir un sistema que no es con el régimen, tampoco con la coalición que está contra el régimen, una alternativa, y declararon el tercer camino, que se llamaba confederalismo democrático, entonces los pueblos empezaron con los kurdos a construir junto ese sistema. Lo que fue peligro para no solo los grupos yihadistas, sino también para los países, para las potencias de la región, era de que esta alternativa podría ser un ejemplo para todos los países, Irán, Irak, Siria y Turquía, de construir un sistema que es antiestatal, un sistema que define también la liberación de las mujeres como un eje principal de este sistema. Entonces vimos que en 2013, 2014, cuando hubo la ocupación, el intentado de la ocupación del Estado Islámico, del Daesh, en la ciudad de Kobani, hubo una resistencia muy importante. Ahí empezamos a ver cómo el Estado turco abre sus fronteras, sus puertas, para apoyar al Estado Islámico, pero no para ayuda humanitaria y a la población civil. A Turquía tiene un proyecto, el Estado turco con su discurso fascista y con su discurso que es un discurso dictatorial de crear, de resolver sus sueños del Imperio Otomano. ¿Esto qué significa? De todos los países, toda su frontera con Turquía fueron controlados por el Imperio Otomano y lo que está intentando el Estado turco, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de construir nuevamente el Otomano. Eso, un argumento que puede llevar, traerlo más votos, un argumento que puede cuidar su poder que tiene hoy en Turquía, porque los kurdos ahí en el norte de Siria, pero también en Turquía, nunca tuvieron, nunca tuvieron un objetivo de romper el Estado turco y el Estado de Siria, sino democratizar estos estados, sino cómo podemos vivir juntos, en paz, con nuestra propia identidad, con nuestra propia cultura, con nuestra propia religión. Entonces, contra este sistema que fue creado en el norte y este de Siria, con todos los pueblos, ahí fue un peligro para el Estado turco y también para las potencias a nivel internacional. Digamos que, entonces, Erdogan está tratando de enterrar lo que fue el nacimiento de Turquía con Atatur, con ese Estado que tenía más vinculación con una idea de un Estado laico y de más tolerancia, y volviendo, digamos, a una posición más islamista. ¿Podemos decir que, entonces, hay un islamismo creciente respecto a la idea laica que tienen los kurdos? Sí, pero, miren, todos los dictadores, todos los fascistas necesitan un argumento que puede tocar a la alma de la sociedad. Lo que hace Erdogan siempre, tenemos una amenaza en nuestra frontera y los países y las potencias en la región y los kurdos son un peligro para nuestro territorio, quieren atacarnos. Entonces, utilizar estos argumentos de volver, de convertirse otra vez a ser fascista, de convertirse a islamista, es un argumento para llegar a sus caminos, para cuidar su poder. Cuando Erdogan sumió a la presidencia en 2002, se generó una esperanza dentro de Turquía, empezó a hacer reformas, empezó a reconocer la causa kurda, empezó a reconocer las identidades que viven en Turquía, como armenios, como romanes, como distintas creencias que estuvieron ahí. Pero cuando estos pueblos aprovecharon el reconocimiento del presidente de Turquía, empezaron a organizarse también autónomamente. Eso no significa que querían romper el Estado turco, sino cómo podemos construir un Turquía que era antes también, como antes del Estado-Nación, como un mosaico de los pueblos. Entonces, eso fue un peligro para Erdogan que perder su poder ahí. Justamente me di que en 2015 Erdogan pierde por primera vez mayorías parlamentarias que venía sosteniendo durante una década. Y ahí el Partido Democrático de los Pueblos, que tiene representación de los kurdos, de los armenios y de otras etnias que viven dentro de Turquía, lograron una importante representación en el Parlamento y también algunas alcaldías. también hubo y existe un ataque muy fuerte y una criminalización de esta representación política. Es decir, observamos esto al interior de Turquía y ahora observamos una ofensiva sobre el norte y el este del Kurdistán sirio. En 2015 era justamente la época donde entre 2013 y 2015 hubo negociaciones del paz entre el líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, y el Estado turco. Y durante las negociaciones o de los diálogos por la paz en Turquía, el movimiento kurdo y el partido kurdo o pro-kurdo ahí en Turquía tuvo la primera vez la oportunidad de hablarse directamente a la sociedad turca, a todos los pueblos que viven en Turquía, en los medios, hablaron de sus objetivos y la primera vez podemos decir que las sociedades y los pueblos de Turquía entendieron cuál es el objetivo del movimiento de liberación de Kurdistán, cuál es el objetivo del Partido Democrático de los Pueblos y los pueblos empezaron a votar a este partido. Eran los mismos partidos turcos que se unieron a esta coalición del Partido Democrático de los Pueblos de democratizar Turquía. Ahí tuvo, como hay que ver, como Erdogan no era en serio, no era serio en los diálogos, en las negociaciones de paz. La idea era de desarmar el movimiento de liberación de Kurdistán, que se reinden. Entonces, cuando hubo esta esperanza dentro de todos los pueblos que empezaron a votar a este partido, Erdogan perdió el poder. Pero no es solo en el 2015. En el 2015, después de las elecciones, Erdogan rompió la mesa del diálogo. Y hoy, en las últimas elecciones municipales también, más de 100 alcaldías y municipales grandes estaban ganadas por el Partido Democrático de los Pueblos. La mayoría de ellos se encuentran en las cárceles. Intervinió el Estado turco a las alcaldías muy grandes, donde la población kurda, 70, 80, 90% está votando por este partido. Y sus funcionarios del Estado se encuentran ahora en las alcaldías. Y los diputados también. Entonces, aquí es el objetivo. Hay que ver, hay una política anticurda, no solo de Turquía, parte de Turquía, sino de parte de todos esos cuatro estados, como Irán, como Siria, como Irak y Turquía, en un punto se juntan, en un concepto se pueden unirse. Por ejemplo, hay contradicciones, hay luchas históricas entre los turcos, sunitas y los shiitas de Irán. Pero en un concepto en común se juntan. Imagínense, hoy Rusia, Irán y Turquía, eso significa ortodoxos, shiitas y sunitas, la primera vez se juntan. Tienen un proyecto, tienen un concepto en común. No es el proyecto, el concepto de liberar Siria, no es un concepto de asegurar la vida de los pueblos en Siria, sino un concepto anticurda. ¿Eso qué significa? No es porque somos kurdos, sino con la ideología, con la perspectiva del movimiento kurdo, hay un sistema, hay una forma de vida ahí, hoy en el norte y este de Siria, que puede ser un ejemplo para todos los pueblos del Medio Oriente, que en medio de la guerra, en medio de unas sociedades donde la religión islam está tan fuerte, ahí están hablando, están construyendo una vida con una mirada femenina. El concepto de la liberación de la mujer es el eje principal de todo este sistema. Todos los pueblos con su propia identidad, con su propia forma de vida, están construyendo junto un sistema de autodefensa, una economía alternativa, y esto es un peligro para todas estas potencias. Además, más allá de Turquía, hay que ver esta guerra, hoy lo que está pasando en Siria, es una guerra internacional, es una guerra entre Trump, entre Putin, entre Bashar al-Assad, entre Turquía, entre Irán, entre todas las potencias de la Europa también. Porque el Estado Islámico fue derrotado. El año pasado, en el Raqqa, la capital del Estado Islámico, del Daesh, donde hubo una operación con el liderazgo de las comandancias, de las mujeres, porque se encontraban en esta ciudad de Raqqa, más de 3.000 mujeres yesidías que fueran capturadas por el Estado Islámico, era muy simbólico que las mujeres, la comandancia, dirija esta operación, y ya el Estado Islámico se perdía. Y todo esto, hoy, hablar otra vez del terrorismo, de que dar la responsabilidad a Turquía en la lucha contra el Estado Islámico es una irresponsabilidad de Trump hacia la humanidad. Pero no fue Trump que derrotó el Estado Islámico, hay que saber eso, fueron las fuerzas democráticas de Siria, ahí. Hoy lo que está pasando es, nosotros creemos que es una guerra, hubo un acuerdo entre todas estas potencias ahí, de la OTAN y también de Rusia y de las potencias en el Medio Oriente, contra, de dar la responsabilidad a Turquía, significa de reactivar nuevamente el Estado Islámico. Hoy 12.000 militantes del Estado Islámico se encuentran en las cárceles en Rojava, están controlados por las fuerzas democráticas de Siria, 800 de ellos en Al-Nisa se escaparon. ¿Quién va a tomar esta responsabilidad del Daesh si podemos vivir nuevamente una tragedia de la humanidad? Y las fuerzas democráticas de Siria ahí declararon abiertamente que nosotros, para nosotros, la lucha contra el Daesh es en el segundo plan. Nosotros tenemos que enfrentarnos contra el Estado turco para defender nuestros civiles aquí. Meliki, acabrás de nombrar una ciudad que sí se ha escuchado aquí por América Latina, por Argentina, que es Rojava. ¿Por qué esa ciudad sí ha tenido repercusión mediática mundial? Bueno, Rojava es una palabra kurda, es oeste, porque fue Kurdistán. Cuando dividieron Kurdistán a cuatro partes no se podría hablar más decirlo en kurdo. Rojava es el nombre, como se llama, oeste. Y Rojava se fue conocida por su lucha, por la victoria, el símbolo de la lucha contra el imperialismo se vivía en Kobane. Y Rojava es muy conocida no solo por su lucha contra el Estado Islámico, sino por su forma, por su proyecto que tienen, el proyecto del confederalismo democrático, que no solo los kurdos, sino de todas las organizaciones, todo lo que estaban pensando a un otro mundo que es posible, lo vieron en Rojava. Entonces, como fue un nombre muy conocido, un símbolo de la resistencia y del socialismo ahí, y por eso es también para muchos países, muchas potencias, una palabra también muy peligro, también por el Estado Islámico. también destaca, y para cerrar la entrevista y agradecerte que hayas venido aquí a Canal Abierto a contar un poco la causa kurda, la causa del pueblo kurdo. Vos sos representante en América Latina del movimiento de mujeres del Kurdistán y el movimiento de mujeres está teniendo una emergencia muy interesante en Argentina, en América Latina y en el mundo, una presencia que antes no tenía. ¿Por qué tan destacada la presencia de la mujer para el pueblo kurdo? Nosotros, cuando vivimos a nuestra historia y a todas las luchas de los pueblos en el mundo, lograron muchas cosas, pero perdieron también estos logros, éxitos, porque dejaron la liberación de la mujer después de la liberación nacional. Y eso no queríamos hacer en Kurdistan. Y sabemos la característica del pueblo kurdo y la cultura del pueblo kurdo que hoy lamentablemente obligadas de tomar la religión de la islam perdimos este efecto y la presencia de la mujer como la importancia de la mujer en la sociedad. Lo que hicimos nosotros de recuperar nuevamente la cultura kurda y eso significa una cultura no se puede hablar afuera de las mujeres. Entonces, para nosotros era muy importante si queremos lograr un Kurdistán libre eso puede ser con las mujeres libres y recuperar nuestra propia historia es a través de la historia que van a escribir las mujeres y el ejemplo de esta recuperación del ejemplo de esta perspectiva se vio hoy en Rochava y creemos que en América Latina hay aspectos del feminismo especialmente en Argentina el feminismo que cree también la liberación de la mujer que es la liberación de la sociedad y la lucha contra el capitalismo la lucha contra los estados naciones la lucha contra el imperialismo es la lucha contra el patriarcado y estos aspectos y estos puntos nos unen con las mujeres de Argentina y las mujeres de América Latina porque nuestro objetivo es de liberar todo el mundo y creemos que una lucha en común una lucha universal de las mujeres es una necesidad y siempre repetimos que América Latina y mujeres de Kurdistán y del Medio Oriente pueden dar el primer paso para crear esa lucha en común Melike Yassar representante del Congreso Nacional del Kurdistán y referente del movimiento de mujeres del Kurdistán en América Latina gracias por estar aquí gracias a ustedes por la oportunidad